Pero la mayor parte de informalidad también se ha dado con personas que son extranjeras, ¿no? Y ahí hay que visibilizar también el trabajo de la prostitución, ¿no? O sea, yo creo que es algo que no se está tocando y que lastimosamente esas personas no tienen seguro médico, no están dentro de ninguna normativa. Bueno, en La Paz se avanza un poco en ese tema de las personas que trabajan en prostitución. Pero creo que a nivel nacional nosotros estamos bastante escuetos con estos nuevos mecanismos que nos está exigiendo la modernidad, que nos está exigiendo el día a día y que nos está exigiendo también la necesidad de la gente, ¿no?